Importante que las autoridades cuenten con una oficina o un módulo de atención a la población de las que te haría de relaciones exteriores, debido al tiempo y dinero que se tiene que desembolsar para poder acudir a sus citas ya agendadas en la ciudad de Cancún, que en muchas ocasiones te generan un retraso en algún viaje de trabajo ya programado, ya que las fechas se extienden por un largo periodo, aun y cuando se trate de renovar el pasaporte. Es muy importante tener esta oficina, bueno de hecho tuvimos una aquí, pero al inicio de esta administración, pues se trasladaron a Playa del Carmen, o Cancún en este caso, para mí me genera un gasto el ir a renovar el pasaporte que se me vence el próximo mes, tengo que trasladarme hasta Cancún, quise generar una cita a través de internet, la cual por X motivos no me permite, de hecho anuncian que las oficinas más cercanas para recepcionar este tipo de trámites a través del internet es la Ciudad de México, Guadalajara incluso, pero aquí en Cozumel pues no tenemos, entonces genera un gasto para mí, el cual no tenía contemplado irme hasta Cancún para poder renovar. Y sí, sí es muy importante tener un equipo, puesto que muchas personas dependemos y estamos en contacto con el turismo, al cual tenemos que asistir a shows de buceo, el show de todo tipo, de turismo, de gastronómicos, de todo tipo, pero pues tenemos todos, todos los que necesitamos renovar algún documento, pasaporte o visa, irnos hasta Cancún. Con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landy Vera.